Por encima del dinero Y la salud, está el amor Con salud y con dinero ¿Qué haría yo sin tu amor? Si lo que hace que esté sano Y disfrute lo que gano Y lo viva con pasión Es justamente tu amor Por encima de riquezas De lujos y de grandezas Tu cariño siempre nace Con más garra y con más fuerza Tu cariño siempre nace Con más garra y con más fuerza Por encima del dinero Y la salud, está el amor Con salud y con dinero ¿Qué haría yo sin tu amor? Por encima del dinero Y la salud, está el amor Con salud y con dinero ¿Qué haría yo sin tu amor? Para poder superar La pena y la enfermedad Mi corazón necesita La fuerza de tu amistad ¿Para qué quiero dinero? Si tu cariño me falta Con la fuerza de tu amor A mí me sobra y me basta Con la fuerza de tu amor A mí me sobra y me basta Por encima del dinero Y la salud, está el amor Con salud y con dinero ¿Qué haría yo sin tu amor? Por encima del dinero Y la salud, está el amor Con salud y con dinero ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Para qué quiero salud? Si la pierdo poco a poco Si a mi lado no te tengo Y encima me vuelvo loca Hay tres cosas en la vida Que queremos con pasión Pero de las tres sin duda Que me quedo con tu amor Pero de las tres sin duda Yo me quedo con tu amor Por encima del dinero Y la salud, está el amor Con salud y con dinero ¿Qué haría yo sin tu amor? Por encima del dinero Y la salud, está el amor Con salud y con dinero ¿Qué haría yo sin tu amor? Por encima del dinero Y la salud, está el amor Con salud y con dinero ¿Qué haría yo sin tu amor? Por encima del dinero Por encima del dinero Y la salud, está el amor Con salud y con salud y con dinero ¿Qué haría yo sin tu amor? Por encima del dinero Y la salud, está el amor Con salud y con dinero ¿Qué haría yo sin tu amor? Por encima del dinero Y la salud, está el amor Con salud y con dinero Crearía yo sin tu amor